Como pese el agua cuando tú no estás, que amargo es el frío de esta soledad Es tan fuerte el silencio que me asfixia en respirar Es que no me duele que ya tú no estés, no es el vacío de ella ni un panel Alguien tan perfecta, alguien de quien depender